Duele no tenerte cerca, duele no escuchar tu voz, duele respirar tu ausencia, pero duele más decirte adiós. Duele como muerte lenta, la memoria de los ojos, la sangre ardía por mis venas, pero hoy se seca sin ti. En miseria, prefiero grado de la melancolía, en espera, me pido, pido y nadie más. Si me llamas, voy a tu lado, soy, todo por sentir en mi, en tu corazón. Si me dices no y me parques, no, quiero decirte adiós. Duele no tenerte cerca, duele no escuchar tu voz, duele respirar tu ausencia, pero duele más decirte adiós. Duele como muerte lenta, la memoria de los ojos, la sangre envía por mis venas, pero hoy se seca sin ti. En miseria, vivir rodeado de la melancolía, en espera, de ti, de ti, de ti, nadie más. Si me llamas, voy a tu lado, soy, todo por sentir el fin de tu corazón. Si me dices no y me parques, no, prefiero decirte adiós. Adiós. A tu lado, soy, todo por sentir el fin de tu corazón. Si me dices no y me parten mi corazón, prefiero decirte adiós. Y quiero decirte adiós Y quiero decirte adiós Y quiero decirte adiós Y quiero decirte adiós